Pueden obtener información de valor y tal vez decidir antes de tiempo ciertas cosas, como justamente esto, ¿no? Reconocer qué les gustaría hacer, qué les hace feliz, para dónde piensan que deberían ir y si tienen algún tipo de traba, decir ¿por qué no? ¿Por qué no podría ir? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los... ¿Cómo se dice esto? Los obstáculos que te impiden llegar a eso y en base a eso empezar a armar algo. Creo que también influyen, estoy tratando de aprender esa palabra, ¿cómo me viene otra palabra? Lo importante de todo esto es reconocer primero que nada como base quién sos, lo que tenés para dar, nadie es como vos, eso es seguro, ese es tu gran poder, digamos. Y eso es lo que nos va a poder cambiar en sentido, ¿no? No hay opinión ajena, no hay...